Hola, le saluda Emilio Gracias desde el Centro de Información Tributaria de SAT para compartir información relacionada con el cumplimiento de la presentación de los estados financieros auditados como anexo a la Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta. Iniciaremos por indicar quienes están obligados a cumplir con esta disposición legal. Estos son los contribuyentes calificados como especiales debidamente notificados como tales por SAT hasta diciembre 2009 o enero 2010, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1-98 del Congreso de la República. Los contribuyentes amparados al Decreto 29-89, o sea, las maquilas, y los contribuyentes que operen bajo las disposiciones del Decreto 65-89, es decir, que desarrollan sus actividades en el régimen de zona franca. Estos contribuyentes deben de presentar estados financieros auditados a partir del periodo impositivo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, siempre que se encuentren afiliados al régimen optativo del ISR. Los contribuyentes que presenten la Declaración Jurada Anual del ISR por medio de Banca SAT deberán consignar en el anexo del referido formulario lo siguiente. Fecha del informe. NIT y número de colegiado activo del contador público y auditor, CPA, que elaboró el informe. NIT de la firma de auditoría a la que pertenece el CPA cuando corresponda, e indicar el tipo de opinión que se emitió en el dictamen. El informe de auditoría deberá elaborarse conforme a normas internacionales de auditoría conocidas como NIAs e incluir los siguientes documentos. Para hacer llegar esta información a la SAT, los contribuyentes deberán enviar un archivo digital o scan de los documentos que contiene el informe de auditoría y enviarlo vía electrónica a las siguientes direcciones electrónicas. Los contribuyentes clasificados como especiales grandes a efa-isr-ceg-arroba-sat.gov.gt Los contribuyentes clasificados especiales medianos a efa-isr-ceg-arroba-sat.gov.gt y los demás contribuyentes no incluidos en las clasificaciones anteriores pero con obligación de presentar estados financieros auditados enviarán la información a efa-isr-gr-c-arroba-sat.gov.gt Para la SAT, contar con el informe emitido por el contador público y auditor es de suma importancia ya que se podrá establecer lo siguiente Que la información financiera para la elaboración de la declaración anual del ISR muestre los resultados de operación conforme lo establecen las normas contables Facilidad en la fiscalización derivado de la confianza e independencia que goza el CPA en el ejercicio de su profesión Reducir la defraudación tributaria Fortalecer la recaudación tributaria Agradecemos por la atención prestada a este centro informativo Esperamos que la información sea de su interés y próximamente le daremos a conocer otros temas Esté pendiente